Ajá, Alex y CMX, 693, The Man, 420, ya sabes como está esto Así es, empezando de cero, es otro día más de lo que era y desvelo Sin importar las vistas, fama o dinero, solo es cuestión de hacerlo cuando ando en el vuelo No le saco al fracaso, voy seguro de mis pasos, hay quien vende eso al mal diablo pero esto no es el caso Me he equivocado más de lo que esperaba, la gente habla pero de mi no sabe nada Estoy consciente que los problemas son pequeños, si los comparo con el tamaño de mis sueños Y es que jamás he sido un vato promedio, o soy mucho o soy poco no me gusta estar en medio Por acá crecimos en un barrio venido, donde pa' tener dinero, todos quieren ser bandidos Me levanto pensando si viviré otras 24 pero mientras aquí ando disfrutando No me importa la fama y el dinero, lo que yo quiero es empezar de cero Probablemos otro para seguir en el vuelo, nos vemos en el sueño que tanto queremos Así es sabes que empiezo de nuevo, rifando con el tema porque nadie nos va a poder tirar Yo rifaré con este carnal hasta el final, tendrás que escoger como quieres terminar Sabes que a mi esto no se me ha cerrado, porque sigo elevado para salir de donde ahorita estamos No compito con mis enemigos, porque sé que es tiempo perdido No los maldigo, mucho menos los envidio, sigan su camino que yo andaré en lo mío Sabes le brindé mi mano a un amigo y ahora se volvió mi enemigo Sabes que no vengo por la fama ni el efectivo Yo no voy por nada de eso, solo voy porque quiero sacar lo que siento Sabes que yo tendré talento y rifaré en el momento, porque lo que digo será cierto No me importa la fama y el dinero, lo que yo quiero es empezar de cero Probablemos otro para seguir en el vuelo, nos vemos en el sueño que tanto queremos No se juntan en el vuelo, nos vemos en el vuelo, nos vemos Gracias por ver el video